Tim, Tim, Tim es el G La semana desembocó en el día más importante La previa juntó los cuatro colores en torno a pedalear por un sueño y nuestro Fidel fue testigo de las horas previas que llenaron con música lo que hace rato dejó de ser violencia 6 de octubre, fecha 13 el impulso de la victoria en Tunja el ambiente inigualable de la mejor ciudad del mundo llenos de vida magia y flores cada cosa en su lugar sin espacio a la especulación con la sangre y el cielo de vuelta somos lo que reza el bus de Mario los pasos de cada uno de los nuestros y lo mejor de nuestra piel que no nos deja huir es la herencia de mis padres y mi abuelo ¡Este año damos la vuelta con el Messi! ¡Hay que tomar mucha cerveza! ¡Vamos a perder la valla! ¡Seguro que nunca te voy a llevar! ¡Este año damos la vuelta con el Messi! ¡Felicidades de hoy! ¡Felicidades de hoy! rápido, reza este hombre, viene un dale dale dale, que termina en insulto al aire, esta se va a ir lejos, acá estamos muy cerca, ojos de otro color y vienen dos que nos dan la certeza del penalazo al matador, camino a la ebullición, hacemos silencio para escuchar la detonación, nos quedamos con los madrazos de Suso, el balcón desaforado y la canción más linda, pedido de paciencia con desespero. No se puede creer lo que se van a comer tres veces. En otro lugar se juntan más clásicos que los que jugó Ricardo Calle. Al otro extremo pocas golondrinas, están muy lejos de hacer verano. Larry se va a inventar una maravilla y todo estalla de nuevo. Todo es válido en este mundo de contraste. La cordura no tiene oferta. de paso. Nos vamos asegurando el futuro. Dos de ellos no van a ser capaces de empujar el barco. y al final nos vamos a dar el lujo de jugar un rato. La historia concluyó tres puntos a la mochila. Desahogo de tantos días. Regálame las fotos que te regalo el resto de los días. Los niños, te das cuenta, ellos llegan y le dicen a uno cuando termina, ay, que de piponchito hermana, que comida tan rica. A lo mejor sea la única comida del día que tienen los niños.